¡Cachorros! ¡Llamada de alerta! ¡Rider nos necesita! ¡Marcha! ¡Cuidado! ¿Quién pidió un redoble de tambores? Julia y Julius se alejaron para encontrar un amigo flamenco para Flora. Flora también está desaparecida. Así que para esta misión necesitaré a... ¡Sky! Usa tus gafas y busca a Flora desde el aire. ¡Este cachorro va a volar! ¡Vamos, cachorro! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Sky! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ey! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Creo que veo algo rosa. ¡Son Flora y los gemelos! ¡Rayder, los encontré! Están justo delante de ti. ¡Oh, patrón, nos encontraron! ¡Hola, amigos! Me alegra que estén bien, Julia y Julius. Pero no deberían ir de excursión sin un adulto. No era nuestra intención perdernos. Queríamos ayudar a Flora a encontrar un amigo, pero en su lugar encontramos monos. ¡Puedo oír unos flamencos por ese camino! ¡Súper! Llevemos a Flora con ellos. ¡Ayuda! ¡Esperen! ¡Alguien está en problemas! ¡Por allá! Iré a revisar. ¡Hola, Fly! Insisto en que me bajes de este árbol. Mi nombre es Sky Winnie y será un placer ayudarte. ¡Ruff! ¡Arnés! ¡Bájame, bájame! Mis botas de diseñador se están rompiendo. ¡Rayder! Encontré a Winnie en un árbol, pero no puedo sacarla. Sus pies están atorados. Entonces dividiremos el equipo. Tracker, tú y yo ayudaremos a Winnie. Chase ayuda a los gemelos a llevar a Flora con la bandada de flamenco. ¡Auxilio! ¡Ay, ay, ay! ¡Un águila! Debe pensar que Winnie es un ave rival. ¡Aléjate! ¡Yo la salvaré! ¡Cable! ¡Deja en paz a la señorita Winnie! ¡Soy demasiado rápido para ti! ¡Rescátame más rápido, cachorro! Flora y yo tenemos un concurso que ganar. ¡Rayder! Intentaré alejar a esa águila de Tracker. Vaya, tú sí que eres una gran ayuda. ¡Rayder a Chase! ¡Rescatamos a Winnie con una gran ayuda adicional! ¡Y nosotros encontramos a los flamencos! ¡Bailan muy bien! ¡Invitámoslos al festival para que todos puedan verlos! ¡Sé quien puede ayudarnos con eso! ¡Megáfono! ¡Adelante, Marshall! ¡Pondré el altavoz en el megáfono! ¡Gun, gun! ¡Flamencos! ¡Sigan a Chase hasta el festival! ¡Honk, honk, honk! Y ahora nuestros invitados especiales. ¡Flora y los flamencos! ¡Muchas gracias, Paw Patrol, por encontrar a los gemelos y a Flora! ¡De nada! Cuando sus bailarines desaparezcan, solo... ¡Honk, honk! ¡Por ayuda! Gracias a ustedes, Patrulla Ruf Ruf. Flora me abandonó para unirse a una bandada. Y eso me deja a mí sin un competidor para el concurso de flamenco. ¡Honk, honk, honk! ¡Ella encontró otro mono! ¡Eso es, Gran Peludo! ¡Y el ganador del concurso es... ¡Gran Peludo! Amigo Peludo, yo quiero convertirte en un artista animal. Y es evidente que tienes lo que se necesita para ser una gran estrella. Gracias por venir, cachorros. Tenemos una misión de viento salvaje. ¿No es la máquina de viento del alcalde Handinger? Ese es su soplandinger. Y ahora sus gatitos están atrapados y está fuera de control. ¡Oh, no! Tenemos que encontrarlo, apagarlo y rescatar a los gatitos. Para esta misión, necesitaré a... ¡Sky! Usa tu helicóptero para encontrar a ese soplandinger fugitivo. ¡Este cachorro va a volar! Y Chase, usa tus conos para reducir la velocidad de esa secadora gigante para que los gatitos puedan saltar con seguridad. Chase se hará cargo. Veo el soplandinger. Está llevando a los gatitos hacia el patio de juegos. De acuerdo, Chase. Es hora de reducir la velocidad de esa secadora. Un camino lleno de baches bastará. ¡Conos! ¡Oh, no! Los gatitos hicieron que se desviara. Sigue a esa secadora. ¡Danny! ¡Cuidado con esa ráfaga! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Asombroso! ¡No tan asombroso! ¡Mi supercometa! ¡Rider! ¡Se dirige hacia el salón de mascotas de Katie! ¡Oh, no! ¡Esa gran secadora acabará con mi letrero! ¡Allá voy, Katie Kali! ¡Ruff! ¡Gancho! ¡Maravilloso, Skye! ¡Gracias! El soplandinger casi está aquí. ¿Listo para intentarlo de nuevo, Chase? ¡Sé cómo detenerlo! ¡Ruff! ¡Red! ¡Buen trabajo, Chase! ¡Lo detuviste! Bueno, casi. ¡No se asusten! ¡Los tengo gatitos! ¡Ven de trampolín! Skye, parece que tendrás que hacer un rescate de gatitos en el aire. ¡Entendido! ¡Oh, oh! ¡Cachorros! ¡El soplandinger va de regreso a la playa! ¡En camino, amigo! ¡Te veo ya! ¡No te asustes, gatito! ¡Te bajaré! ¡Arnés! ¡Suéltate! ¡Te atraparé! ¡Ruff! 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 ¡Miren! ¡Ahí está el soplandinger! ¡Y va directo al concurso de esculturas de arena! ¡Debemos advertir a todos! ¡Se dirigencia a vosotros! ¡Oh, no! ¡Mi plan va a funcionar después de todo! ¡Primer lugar, aquí vengo! ¡Cachorros! ¡Tenemos que salvar esas esculturas de arena! ¿Pero cómo? ¡Creo que tengo una idea! ¡Lo siento, cuartel! ¡Pero necesito que hagas algo más importante! ¡Gran idea, Rubble! ¡Sky, eleva a Rocky! ¡Usaremos su brazo puerta de herramientas! ¡Prepárate para volar, Rocky! ¡Apaga el soplandinger! ¡Desarmador! ¡El metal, es decir, la arena de mi sombrero! ¡Oh! ¡Suena como metal, alcalde Hamdinger! ¡Y el metal lo descalifica! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Las esculturas de arena de todos fueron tan maravillosas! ¡Pero Gallileta y yo acordamos en que el primer lugar debería ser para... ¡Clanjera, Yumi! ¡Tu betina de arena es simplemente sensacional! ¡Bravo, Skye! ¡Eso fue absolutamente increíble! ¡Ahora, la siguiente ronda! ¡Muy bien, amigos! ¡Abróchense el cinturón! ¡Aquí vengo yo! ¿Es todo o nada? ¡Ja! 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 ¡Vamos, Liberté! ¡Qué el don! ¡Ja! ¡No está bien! ¡Paren la música! ¡Ese hombre necesita ayuda! ¡Santo cielo! ¡La bola de discoteca! ¡Cuidado! ¡Agáchanse! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Mis oídos no dejan de sonar! ¡Ay, no! ¡Qué desastre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Sky y Liberté, ustedes vayan a buscar a François. ¡Ja, ja! ¡Puedo arder, chica cachorro! ¡Yujú! ¡Andando, Liberté! ¡Yujú! Rabú, Rocky, vamos a arreglar esa pantalla. En camino. ¡Hagámoslo! Ryder, encontré la bola de discoteca. Pero no veo a François. Está bien, voy en camino. Eso parece muy empinado. Sky, usa tu arnés para subir a Liberty. ¡Allá voy! ¡Oh, bien! ¡Liberty Aérea ha despegado! ¡Gracias, Sky! ¡François, estás por aquí! ¡Oh! El viento es fuerte. ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! Sky, ¿escuchaste eso? Sí, François debe estar bajo el globo. Bájame un poco. Lo moveré. ¿Esa es Liberty? ¡Eres tan buena con el papá boogie! ¿Puedo tomarme una selfie a Big Book? Gracias. Pero dejaremos las selfies para después de sacarte de aquí. ¡Sujétate, Liberty! ¡Te voy a bajar! ¡Liberty! ¡Salta a mis brazos! ¡Yo te llevaré! ¡Funciona para mí! ¡Sky! ¡Espera! ¡No podemos dejar atrás al Liberty! ¡Lo intento! ¡Pero este viento sopla muy fuerte! ¡Liberty! ¡No te preocupes, François! ¡Pero poder escalar, el boogie hay que usar! ¿Por él te mueves? ¿Qué tienes, mostrarás? ¡Ah, cuállate! ¡Liberty! ¡Eres la maestra de los movimientos! ¡Premia! ¡Ahora, vámonos! Y aquí estamos colgados del helicóptero. Y este soy yo en su scooter. ¿Te dije que dejó que me sentara en su scooter? ¡No! ¡Claro que sí! ¡Siete veces! ¡Gracias por las fotos, Liberty! No hay problema, François. ¿Y? ¡El rescate! De nada. Cuando pierdas el control, llámalos Pau Patrol. ¡Atención todos! ¡El concurso de Papá Puggy volvió! ¡Y aquí están nuestras finalistas! ¡Liberty y Skull! ¡Gracias! ¡Bububu Puggy! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Esto fue muy divertido! ¡Eres genial, Skye! ¡Gracias, Liberty! ¡Igualmente! La ganadora de hoy es Obvia. El trofeo es para Liberty y Sky Con increíbles bailaninas Que también salvaran el día